No, estamos bien, o sea, los muchachos realmente están en una... Llegamos de la mejor manera, anímicamente, en todo aspecto, futbolísticamente, contamos con los 23 muchachos, quizás a lo mejor Claudio pueda presentar algún inconveniente, de aquí hasta mañana vamos a esperarlo para ver si está en su plenitud, entonces para recién ahí empezar a tomar alguna resolución, y bueno, en cuanto a eso sí es el mensaje que le quiero dejar a todos ustedes y a la gente, de que realmente estamos en un momento ideal para esta clase de compromisos. Profesor, quería agradecerle de parte de todo el pueblo peruano por lo que viene haciendo usted, realmente es extraordinaria esta campaña de Perú, va a haber mucha presión en el estadio de Chile, algunos jugadores han dicho que no consideran que Santiago es una plaza tan difícil, pero hay preocupación por lo que pueda pasar en el estadio. ¿Esto cómo lo ha manejado usted? ¿Cómo le ha hablado a los chicos? Bueno, todavía no hemos hablado de esas cuestiones, pero entendemos que es un espectáculo con una rivalidad importante, lo vamos a encarar de esa manera, pero que no tiene que pasar más de eso, o sea, nosotros tenemos que estar enfocados en el juego estrictamente, o sea, no mirar otras cuestiones, ni analizar otras cuestiones que forman parte de una seguridad, o sea, de donde tiene que garantizar y brindar un espectáculo. Nosotros solamente nos tenemos que enfocar pura y exclusivamente en lo que sucede dentro del campo de juego. Llama la atención, profesor, cuando vemos al equipo jugar que usted siempre se mantiene muy tranquilo, vayan como vayan las cosas, haya un gran gol, o de repente se presenta a un revés, y sin embargo usted logra mantener siempre una serenidad, un comportamiento lineal, por decirlo así. ¿Se contiene, en realidad es un apasionado contenido, o le es fácil sencillamente mantenerse de esta forma tan ecuánime? Mire, o sea, el proceso va por dentro, ¿no? O sea, ahora, lógicamente, bueno, o sea, trato de meterme en el partido esencialmente, ¿no? Que es el trabajo mío, o sea, y la función mía, o sea, no desconcentrarme de nada, o sea, ni de dejarme llevar por estados de ánimo que puedan presentarte en el partido, o sea, trato de mantenerme dentro del partido de lo que pueda suceder o de lo que va aconteciendo, ¿no? Pero eso no significa que todo el proceso vaya por dentro, ¿no? Respecto a eso, por supuesto que lo vivo con intensidad. Mencionaba que Claudio Pizarro todavía era una duda, profesor, ¿qué es lo que tiene exactamente Claudio? ¿Y cuándo se va a saber si él va a participar del partido del lunes? Bueno, mañana voy resolviendo el equipo en el transcurso del día, o sea, si bien tenemos bastante avanzado todo, de todas maneras vamos a esperar a ver cómo se levantan los muchachos cuando... Gracias. Yo tengo la tranquilidad dentro del campo de juego que nadie nos va a llevar por delante porque tengo los hombres suficientes dentro del campo de juego y fuera del campo de juego que me permite a mí estar tranquilo desde ese punto de vista. Entonces, yo lo que esencialmente con los muchachos lo que quiero es que nosotros podamos desarrollar nuestro juego o que intentemos bajo todo punto de circunstancia y bueno, y lógicamente que el rival también juega, a veces no vamos a poder imponer, otras veces no, pero esencialmente que nosotros nos metamos en lo que suceda en el campo de juego, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Profesor, ¿qué importante fue ver a Paolo en su mejor nivel contra Bolivia? Eso, imaginamos, para usted debe ser una carta importante contra Chile. Sí, sí, o sea, la verdad que, bueno, él no estaba preocupado, yo no lo estaba preocupado porque no convertí, la verdad que no lo noté en ningún momento, al contrario, es un jugador que independientemente de que haga goles o no haga goles, siempre es materia de preocupación para el rival. Bueno, ahora se ha encontrado con el gol, por supuesto que el ánimo está muy alto, así que eso es algo muy bueno para nosotros, ¿no? Claro, porque pueden inquietarlo, los defensas chilenos pueden buscar inquietarlo a Paolo, pueden tratar de generarle frustración, lo hemos visto muy ecuánime, lo hemos visto muy bien, pero contra Chile va a ser seguramente mucha la presión que va a sentir nuestro 9. ¿Cómo manejar esta situación? No, bueno, él es un hombre de jerarquía, o sea, estamos en presencia de... Nosotros tenemos hombres de jerarquía, de mucho nivel, entonces ellos están acostumbrados a este tipo de situación, ¿no? Independientemente del escenario que se pueda llegar a presentar mañana, están acostumbrados a resolver este tipo de situación, así que la gente se tiene que quedar tranquila desde ese punto de vista, que nosotros eso lo sabemos manejar, o sea, estamos en condiciones de poder manejarlo, así que no pasa por ahí, ¿no? Esencialmente lo más importante es que salga un partido donde no haya incidentes, donde la gente pueda que vaya a concurrir, sea la local, o sea, los peruanos que nos vengan a apoyar a nosotros puedan disfrutar de un espectáculo, y bueno, ojalá que para nosotros, para la gente que nos viene a ver y para toda la gente que nos va a ver del país, bueno, le podamos dar una alegría, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje quisiera dejarnos a nosotros, los que estamos aquí, los que estamos en el Perú, por supuesto, confiando en lo mejor y poniendo todas las esperanzas en el equipo? ¿Qué quisiera decirle al público peruano? No, gracias, porque nos están apoyando afuera del hotel, es una cantidad increíble de peruanos, de gente que nos está apoyando y que nos manifiesta muestra de cariños, estoy seguro que de Lima se habrán venido un montón, bueno, con el sacrificio que eso implica, y que la gente va a estar pendiente de nosotros, así que que se quede tranquila, que independientemente uno no puede pronosticar un resultado, jamás lo voy a hacer, jamás lo he hecho en mi vida, no tengo uno, no mide, no sabe qué puede pasar, pero sí sé cómo lo vamos a encarar, sí sé cómo se va a encarar el partido y en cuanto a eso tengo un convencimiento total de que no vamos a defraudar a todo el pueblo y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, sabemos que usted siente que el equipo está preparado y que usted pone lo mejor de sí, pero también se ha visto que a veces los árbitros no actúan con total imparcialidad. ¿Tiene usted algún temor por el arbitraje de mañana? No, 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 lo que no me gustó nada más es que se esperara hasta último momento la designación del árbitro, que ya en estas instancias había que haberlo definido antes. Es el único tema que me parece que sí, o sea, son cuestiones que hay que resolverlo antes. Pero no, o sea, no acostumbro a enfocarme en el arbitraje, solamente en el juego. Así que eso es lo que vamos a hacer, hincapié más que nada en enfocarnos en el juego. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya dedicado estos minutos a nosotros previos al partido, ya falta muy poco. Le deseamos, por supuesto, lo mejor para mañana y volvemos a agradecerle lo que ha hecho con el equipo peruano porque sentimos que verdaderamente está trabajando usted un equipo que funciona como un solo bloque y que nos está mostrando cosas diferentes. Gracias, profesor, por haber atendido el llamado de Cuarto Poder esta noche. Sabemos que están en una concentración muy importante y de verdad agradecemos esta deferencia que ha tenido con este programa. Muchas gracias y mucha suerte mañana, profesor. Gracias, gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Muy bien. Gracias a don Ricardo Vareca. Estamos, como bien lo dijiste, a gusto, sol, aquí en el hotel de concentración. Y le agradecemos además porque el profesor ha tenido una deferencia con varios medios también de atender. No estaba programado, pero, y en vivo y en directo, para el canal oficial de la Copa América en Perú, que es América Televisión, transmisión exclusiva. Muy amable, don Ricardo. Finalmente, algo que decirle a todo el pueblo peruano. Lo que le dije antes, que confíen en nosotros, que estén tranquilos. Muy bien, a gusto. Sol. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, vamos a estar a la expectativa porque tenemos más...